¿Tienes tu Excel y Danny Hoshan están planeando una colaboración? Hola a todas y a todos, yo soy Carto, después de que Tienes tu Excel se convirtiera en una de las solteras más hermosas de todo Latinoamérica. A mediados del mes de marzo comenzó a ser blanco diferentes rumores de romance con cantantes y actores y hasta corredores de autos, por lo cual en esta ocasión, debido a un par de imágenes, no sería tampoco la excepción. Fue en marzo cuando Sebastián y Tini tristemente anunciarían su ruptura, pero fue a principios de julio cuando la argentina lanzaría su tema Ella dice, a LOL también argentino quilla, y tras algunas interacciones vía Instagram, los rumores de acerca, un posible nuevo romance entre ambos comenzaría a surgir, e incluso se llegó a decir que se habían besado en alguna fiesta, aunque esto nunca fue confirmado. Tras eso llegaron rumores con el piloto de Fórmula 1 Charles de Cree. Sin embargo, este rumor empezó después de que ambos comenzaran a seguirse en Instagram, y por último, con el español John Cordallera, con quien se le vinculó sentimentalmente, después de que el actor comentara y diera like a varias instantáneas de Tini, pues los rumores de romance con otro famoso cantante volvieron a surgir, y en esta ocasión, serían protagonizados por nada más, y nada menos que Danny Ocean. Todo comenzó cuando Tini compartiría algunas instantáneas en su cuenta de Instagram, en la cual lucía un suéter bastante grande, y cual acompañó con varios emojis, entre ellos estaba uno de próximamente, un monito tapándose la boca, y un corazón negro. Aunque lo que más llamó la atención de los fanáticos, sería la sección de comentarios, destacando el de Danny, quien comentó lo siguiente, Me gusta tu suéter, esto es claramente al lado de un emoji de corazón. Enseguida las personas comenzarían a investigar y notaron, que la prenda es idéntica en ambas partes, y curiosamente, es de la marca Nike, aunque Tini censuraría un poco el nombre de la marca, debido a que es esponsoreada por la marca Didas. Aunque también lograron descubrir que días atrás, el cantante de Me Rehuso, compartió un carrete instantáneas, donde justo en la última, aparece con Tini, mientras él sale sentado en una silla, abrazando la pierna de la chica Disney, y Tini está detrás de él camuflajeándose, como si fuera su sombra. Argentina, eres divina, gracias por tanto, escribiría el cantante, pero que Tini no dudaría en pronunciarse a la sección de comentarios, escribiendo así, ya no puedo esperar más, junto al emoji de un chiquito tapándose la boca, exactamente como el principio de la primera publicación que te comenté. Por supuesto, esto desataría rumores acerca de una posible relación amorosa, aunque lo más probable, es que sea una colaboración musical, ya que recordemos que el día de mañana, 3 de diciembre, Tini Stwessel sacará al vivo su álbum Tini, 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 del cual no conocemos varias canciones, y entre ellas, podría estar la canción con Danny Ocean, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Dejamos saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones que aparece al lado derecho del botón de suscribirte, para que se sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.